Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer tiburón, ¿vale? Voy a hacer un archivo nuevo. Voy a hacer lo que hace un programador normalmente. Que es copiar y pegar. Entonces yo me voy a coger el código que tengo ya, lo voy a copiar, voy a crear un archivo nuevo que se llama Sketch. Esto no tiene pestañas, a ver si lo arreglan. Se abre una ventana nueva y voy a pegar el Sketch aquí. Y voy a hacer el tiburón, el tiburón era. Voy a poner una variable que se llama tiempo, que va a valer al principio 2000. Lo demás igual. Nada, que no me miran. A reiniciar. No lo penséis. While. Espérate. Antes de hacer el while, en C++, estos son funciones. Una función tiene algo que devuelve, que aquí es void, porque esta función no devuelve nada. El nombre de la función y los parámetros, que estas funciones no tienen parámetros, por eso no hay nada entre paréntesis. Luego el cuerpo de la función que va entre llaves. Aquí empieza y aquí acaba. Y luego un montón de líneas que van con punto y coma al final. El C++ tiene que llevar punto y coma al final. ¿Por qué? Porque el que ha hecho el lenguaje ha dicho que es así. Loop, otra función que no devuelve nada. Y se repite hasta el infinito. No tiene parámetros y empieza con llave y termina con llave. Estos son 1, 2, 3. Ahora mismo tiene 5 comandos que va ejecutando uno después de otro. Bueno, pues voy a hacer un bucle while. Como todo esto está dentro del bucle while, le voy a dar tabulador aquí para que quede más bonito. Aunque a él le da igual los tabuladores, pero a mí no. Y voy a poner aquí. While. Condición, entre paréntesis, el tiempo sea mayor o igual. De 250. Y ahora abro paréntesis. Digo, abro llave. Fijaros que al poner abrir llave, sale cerrar llave. El cerrar llave no me interesa. Suprimir. Y ahora, donde se equivocaron ayer, es que como no me escuchan, están mirando el ordenador, no me ponían que el while hay que terminarlo. Con una llave aquí detrás. ¿Vale? Me falta una línea. ¿Qué línea me falta? Pues me falta, tiempo vale 200, tiempo vale 2.000. 2.000 es mayor que 250. Lo enciende, pero lo enciende un segundo. Yo quiero que lo encienda el tiempo que yo le diga. Tiempo. Y que lo apague el tiempo que yo le diga. Tiempo. ¿Vale? Y ahora. Si yo lo dejo así, tiempo siempre vale 2.000. Y como 2.000 es mayor que 250, siempre, pues iba a ser lo mismo siempre. Esto no valdría para nada. En algún momento tengo que cambiar la variable, tiempo. Y yo le dije que tiempo era el tiempo entre dos. ¿Vale? Ahora. Ahora sí, ahora hace 2.000, luego 1.000, luego 500, luego 250. Y luego llega tiempo, ¿vale? 125. Y cuando vale 125, como no es mayor o igual que 250, no se cumple la condición. Termina el bucle y termina el programa. Y luego empieza otra vez. Voy a comprobar que todo está bien. Board Arduino, Port, está seleccionado. que con esto debería ser suficiente, pero ha sido que no. Compilar. Subí. Y mirad a luz. Taná. Taná. Tan, 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 tan. Voy a probar a poner aquí 125 a ver si se ve. O hace prrrr y ya está. Compilar. Aquí arriba a la izquierda. Y luego subí. Voy a ver 125 de lo que hace. No. Es que 125 no le da tiempo. Tú no lo ves.